Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos los espectadores que nos veis en el canal Exmormones. Hemos vuelto con más fuerza que nunca y en esta ocasión tenemos a nuestro amigo Miguel Ángel. Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas, recuerda a los espectadores, ¿dónde estás? ¿Cómo están gente? Soy de Quito, Ecuador y he sido invitado hoy al canal a hablar algunas cuestiones por las que he pasado. Genial, genial. Hablaba, amigos Exmormones, hablaba de que Miguel Ángel es un amigo nuestro porque ya había participado en un video con Aarón Tsunel. Previamente él había grabado un video para mostrarnos su caso y al que guste está cordialmente invitado a su canal. Tiene un canal de YouTube y ahí ha colgado su video donde expone su caso. Expones tu caso, ¿verdad, Miguel Ángel? Así es. Así que estáis cordialmente invitados, el que quiera ponerse al día en el caso de Miguel Ángel porque después ha ido avanzando, ha tenido mayor repercusión y vamos a estar hablando de este asunto. Solamente para refrescar la memoria, pues Miguel ya había tenido una entrevista también con Aarón. Y bueno, han pasado de aquellas, era el 2016, si mal no recuerdo, estábamos haciendo cálculos con Miguel y era el 2016. En el 2016, nos contabas, ¿no? Cómo te trataron y eso. Y quería pedirte yo, Miguel, un pequeño resumen de cómo fue aquello, así para ir abriendo boca como aperitivo para los espectadores de YouTube. Perfecto. La situación va así. Formé parte de la iglesia durante ocho años con mi familia. Mi familia aún es miembro de la iglesia. Durante ese tiempo sí recibí, lo que se puede decir, una discriminación directa. Sí siento que se violentaron totalmente mis derechos, por lo cual, después de un tiempo, diría después de un tiempo bastante largo, acudí a lo que es las leyes. Y afortunadamente la defensoria del pueblo cogió mi caso. Debido a que, entre las cosas más fuertes que me habían pasado, era que se me pidió una prueba de VIH y una prueba psicológica para ir a una misión el tiempo completo. Y añadido, además, a pesar de haber presentado estas pruebas y todo, no se me vio como se debía. Es más, creo que los papeles ni siquiera llegaron a largo salado. Qué fuerte. Vamos, qué fuerte. Sí, es que me acuerdo y me, vamos, se me revuelven las tripas, de verdad. Sí. A ver, analizando esto, Miguel Ángel, ya después de todos los años que han pasado y con la cabeza fría, uno se pone a pensar, a ver, ¿a qué persona en su sano juicio se le pide? O sea, por haberse enterado de que tu orientación sexual es homosexual. Voy a hacer una conexión ahí. Vale, perdona, sí, perdona. Todo tú. Sí, sabes que el tema de orientación era muy debatible, ¿no? Es la ventaja que yo tenía, porque ni yo mismo sabía que era en esa época. Entonces, como te puedo decir que el año pasado recibí terapia referente a eso y digamos que me redescubrí. Ah, genial. Sí, sí. O sea, lo redescubriste y ahora te redefiniste, digamos. Sí, exacto. Claro. Con un término que va más acorde conmigo. Claro, claro. Sí, sí, porque yo, la verdad, o sea, soy hasta cierto punto ignorante. Bueno, como todos, ¿no? Ignoramos ciertas cosas y, claro, tal vez me cuesta encontrar los términos adecuados, pero... Es completamente. Claro. Pero, o sea, ¿cómo lo definirías tú? Estoy en... dentro de la sigla, soy la... estoy dentro de la pansexualidad. O sea, es una orientación que... no importa el sexo y el género, simplemente te enamoras o te atraes por cualquier persona. Ah, genial. Genial. Sí, sí. Bueno, qué interesante. Mira, es que, vamos, como dicen, nunca es tarde para aprender cada día una cosa. Pero, bueno, de aquellas, claro, tú lo que descubriste es que te sentías atraído hacia personas de tu mismo sexo, de aquella, ¿no? Y, bueno, me imagino que se lo comunicarías a tus líderes locales. Exacto. Y retomando a lo que iba. O sea, ¿a qué persona se le ocurre, nada más saber eso, pedirte una prueba de VIH? Eso es... es horroroso. O sea, es que ahora lo piensas y dices, vamos, es que ¿en qué cabeza cabe? Sí, sí. Sí, en verdad que es terrible, porque, de hecho, o sea, eso me sirvió full la constitución de acá de mi país, porque ahí me di cuenta, o sea, es ilegal. Y los manes, yo me acuerdo que así como anécdota, en la defensoría decían, pero es que la embajada de Italia nos pide, pero es que son otros protocolos, no están pidiendo por lo que era conmigo. O sea, te pusieron ese pretexto, al final, ¿no? Es un pretexto. O sea, le decían a la abogada defensora, ella decía, pero es que son otros protocolos y no están hablando del mismo tema, y es cierto. Y, Miguel, otra cosa, ¿pudieron justificar el del por qué te pidieron esa prueba de SIDA, podemos decir, VIH o SIDA, ¿no? Era por una experiencia que tuve y les confesé. Se agarraron de hecho. Pero, igual, o sea, después de todo, el trasfondo es absolutamente discriminatorio. Eso sin contar que la prueba psicológica podría quitarle su licencia a la doctora esta, lo cual no pasó porque no había pruebas. O sea, no sé hasta qué punto, pero la defensoría suena como cartas en el asunto. Se puede decir con esta doctora, ¿no? Que, por cierto, es de la iglesia también. Claro, sí, sí, ¿no? Pero entiendo el condicionamiento, claro, ya teniendo la mente sesgada, o sea, lo que yo interpreto, obviamente, desde mi ignorancia, es que escucharon que tú habías tenido una experiencia, bueno, previa confesión tuya, y automáticamente, no se les ocurrió otra cosa que pensar que tú tenías esa enfermedad, ¿no?, del VIH. Sí, o sea, quizá, como decir, por tener cierta orientación, o sea, de cierta persona, tú eres más vulnerable que el resto, y no es así, o sea, lamentablemente. Claro. Si vemos esta víctima, o sea, hay personas que, entre las que cuentan almas de casa, que tienen esto a causa de que hay hombres que no se cuidan y les pasa. Claro. Sí, 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 que se puede dar, vamos, en cualquier tipo de relación. Increíble, increíble, sí. Bueno, esto, vamos, aunque pase el tiempo, no puedes encontrar una explicación razonable de verdad que los exculpe o que los justifique, ¿no?, al final. Y bueno, luego pasó el tiempo y tomaste medidas, entonces hiciste una denuncia, ¿en qué consistía esa denuncia? Aparte de discriminación, o sea, un desglose así un poquito más amplio. La denuncia, de hecho, ya, si no me equivoco, estaba hecha y creo que después de lo que hubo la intervención con Arón acá en el canal, ya se me llamó a la primera, como se dice, audiencia, después de un tiempo. Y ahí fue el cara a cara con el que era mi presidente de Estaca, el que fue mi obispo, que se puede decir que es el principal como agresor, ¿no?, propiamente. Sí. Sí, 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 vamos. Y también asistió a su abogado defensor y el representante de la iglesia acá en Ecuador. En esa época, no sé si lo cambiaron, no me interesa. Claro. Ya no voy a la iglesia hace mucho tiempo. Y ahí se vio el enfrentamiento, de hecho, hay una grabación, se tiene entendido, de ese día. Obviamente era la primera vez que enfrentó un proceso legal y estaba súper nervioso y toda la cuestión. Normal. Pero se pudo pasarlo, tuvo que pasar lo que tuvo que pasar, pasaron unos dos años porque recién en el 2018 hubo la resolución y la resolución, se puede decir, fue a mi favor. Se vio que el tema era directamente un caso de discriminación. Y por ahí hubieron ya después páginas, hubo algunos programas radiales acá en Ecuador, de Radio Comunitaria principalmente, que me hicieron la entrevista referente al caso. Y se llevó, o sea, como se debía de llevar la información de lo que había sucedido. Claro. O sea, trascendió a nivel local, a nivel nacional tu caso, entonces. Se puede decir que internacionalmente porque justamente hay una partida ex-mormona que lo compartió. Y fue una de las primeras que compartió el caso. En el enlace de toda la cuestión, entonces sí hubo personas que se enteraron. Claro. Se puede decir que no fue la gran cosa, no fue como un golpe, digamos, porque tampoco era la intención. Y claro, o sea, tú querías velar por tu, vamos, por tu integridad y por tu honorabilidad, ¿no? Que había sido seriamente vulnerada. Era más una cuestión personal, se puede decir. Sí. O sea, con una intención de ir y destruir a la iglesia, o sea, hubiera pedido plata, por ejemplo. Claro. Y que sacaba. Yo prefiero que el dinero que tiene la iglesia lo utilicen personas que lo necesitan. Exacto. No en alguien a quien hicieron daño, porque después de todo, o sea, eso es otra cuestión. Claro. Exacto. Sí, 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 sí. No, limpiaste tu nombre, te defendiste como tenía que ser. Y genial. Y bueno, para refrescarnos, me imagino que está en tu video, pero como fue hace tantos años, también tú, ¿desde cuándo dejaste de asistir a la iglesia? A raíz de lo que se vio este enfrentamiento, yo nos dio con eso, con una cuestión personal que me pasó, que fue bastante fuerte y que hizo polémica, y yo ya dejé de asistir propiamente. Claro. Es decir que, y se puede decir que, bueno, ese mismo año, desde el 1 de agosto, el mismo presidente destaca, ya me confirmó que ya no era miembro. Entonces, cada 1 de agosto es como, es mi cumpleaños y encima es como la fecha oficial de que ya no formo parte. Claro, o sea, y que eres libre. Más que todo libre de la cuestión de dogmas, o sea, que puedo pensar diferente. Exacto. Sí, 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 porque lamentablemente, o sea, bueno, tienen mensajes muy ambiguos, ¿no? Eso se sigue viendo. Hay líderes que son muy cerrados al respecto y que niegan, niegan, bueno, la homosexualidad. Y cualquier otra tendencia, podríamos decir, que no sea la heterosexual, ¿no? Entonces, están muy cerrados. Y por otro lado, otros líderes, porque es que es increíble cómo no se ponen de acuerdo. Dicen que los aman y que sean bienvenidos y que la comunidad tiene las puertas abiertas, etcétera, etcétera. Pero también recalcan eso que es bajo sus condiciones, ¿no? Y sus condiciones, lamentablemente, son exactamente lo que decías, ¿no? Discriminatorias, porque es a cambio de que te arrepientas y dices, uno no se puede arrepentir de ser como es. Pues sí, y sabes que hay una cuestión que me ha venido rondando un poquito la cabeza. Y te quiero decirte, es como un avance y retroceso a la vez. Este enlace que se titró de estos cambios en los manuales. Es verdad, sí, 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 el cambio y lo del código de honor también de la universidad, ¿no? De allí, de la Meca. Sí, de ahí cambiamos. Sí, se ve que hay como un avance hasta cierto punto, pero luego, claro, desempolvas un poco o te acercas para mirar y sigue siendo lo mismo. ¿Verdad? Sí. Sí, sí. Lamentablemente es así. Sí, porque hay una cuestión como doble, ¿no? Porque según lo filtrado, ¿no? Decían que había una parte específica en la que decían que les iban a permitir salir como parejas de solidarización de lo que les atraiga, ¿no? Pero por otro lado no se pueden casar y no sé, es como... Sí, sí, sí. Entonces, ¿de qué sirve, no? Entonces, ¿qué pasa? Claro, o sea, ¿de qué sirve? Entonces, ¿de qué sirve? Realmente. Claro, es como... ¿Tampoco se les está exigiendo un tema de aceptación? Porque eso a mí me da igual que mi acepto, ¿no? Claro. Las culturas de la iglesia, ¿no es cierto? Pero, o sea, ponense de acuerdo, ¿qué quieren? ¿Qué van a hacer? Exacto, sí. O sea, si quieren aumentar este tema de miembros y toda la cuestión, quieren hacer casi una comunidad históricamente discriminada, entonces, ponense de acuerdo, que nos lo quieren, hagan algo al respecto. Sí, 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 tal cual, porque vamos, por un lado, vemos esa incoherencia, se podría decir. Ponen a la gente en apuros, ¿no? Porque separan a las familias, ponen en conflicto a las familias, porque, por ejemplo, es una familia y uno de los hijos o hijas es de otra condición o orientación o tendencia sexual y, claro, los padres hacen caso a la iglesia, ¿no? Y están esperando que la iglesia comunique algo para decirles a ellos cómo deben reaccionar frente a sus hijos. Y, lamentablemente, las historias son terribles, o sea, las secuelas que causa esto son terribles. Las familias desunidas, hijos marginados y si son menores de edad, incluso, bueno, incluso desterrados y muchos, muchos con una depresión terrible y otros que han llegado al suicidio, ¿no? Es terrible cómo detrás, o sea, se pueden coser, se pueden cocinar tanta, tanta desunión, tanto desamor, tanta falta de comprensión, ¿no? Dentro de las mismas familias. Exactamente. Y, más que nada, o sea, esta cuestión estructural, o sea, de que la iglesia mantiene sus, digamos, sus reglas, sus estatutos y sus cuestiones, con esto de que, o sea, bueno, ya, digamos, ya es respetable, dicen que ellos están en la verdad, bueno, abarcan en su verdad, pero, o sea, las secuelas en el resto, ¿cómo son? En las personas que ellos rechazan, como tú dices, en las cuestiones que ellos den mal, porque yo creo que una mujer libere. ¿Sí? A mí me encantaría que una mujer libere. Claro, que tengamos el, como decían, que tengamos el mujer docio. Claro, sí, 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 porque allí lo que es el centro del mormonismo, bueno, está Kate Kelly también, que abrió su movimiento, ¿no? Ordine Woman, pero ya han pasado años de años y no llega a buen puerto, ni creo que llegue, la verdad, porque la iglesia se mantiene cerrada en ese aspecto, ¿no? Sí, es una cuestión de que, al final de cuentas, yo creo que se van a tener que abrir. Por ejemplo, lo que está pasando ahorita en la Britandia, o aunque, bueno, me parecen unas protestas muy a lo que, algunas personas parece como que se quieren adaptar mucho a la cuestión de lo que enseña la iglesia y cómo la iglesia quiere que te veas. Lo cual es que se hable, bueno, cada quien, ¿no? Claro. Pero, o sea, puedes ir a un virus o también, y está bien que protesten, pero tampoco te adapte, o sea, a la estructura, tú también ir a un, tú también quéjate, tú también hablas. Sí, y más porque les afecta y es increíble el apoyo que han encontrado ahora, sí, sí, y ha habido bastantes repercusiones. Me encanta eso porque es un, es una señal de que la gente está abriendo los ojos y ya no se conforma, porque hemos estado mucho tiempo callados en distintos aspectos, ¿no? Y ahora, gracias a internet, gracias a los colectivos, ex-mormones, simpatizantes o amigos de algún mormón o ex-mormón afectado por estas doctrinas, puede, vamos, pronunciarse, ¿no? Exactamente, y es bueno, o sea, cualquier cosa es válida, o sea, de la forma que lo hagan como sea, pero que se hable del tema, eso es importante. Sí, darle visibilidad. Tenemos agrupaciones a las cuales me voy a tomar el aprendimiento de funcionales. Sí. Sí, que quiere que haya, que tenga, las mujeres tengan sacerdocio, ¿no? Ya, por ejemplo, también tenemos el caso de Mormo William Bridge, que fundó esta chica que fue misionera mormona, y que tienen así como una cultura así de full aceptación a cualquiera, lo que principalmente lo hicieron por la comunidad, ¿no? Claro. Ajá, comunidad, yo sí le digo así, le critico ahora un poco a la comunidad arcoiris, porque han capitalizado mucho a la cuestión, o sea, le quieren meterle todo. De series en Netflix, todo es orientado, tiene que tener mínimo personaje. Sí. De referencia a eso, o sea, por un lado está bien la visibilidad, pero también la cuestión es muy capitalista, ¿no? O sea, pero quieren meter de esa manera. Sí. Cuando siempre se hace una lucha, y bueno, les digo. Y también tenemos la cuestión de los contras de afirmación, que por ahí ya lo voy a decir abiertamente. En el otro video creo que les hice una especie como de crítica, porque no me parecieron algunas cosas, pero también hay que reconocerles que ellos han tenido un diálogo más, digamos, han tratado de dialogar con la iglesia, y eso también hay que valorar, o sea, está bien. Pero yo, por más que nos demos de acuerdo, que algunos creo que son mega mormones comparados a los mormones normales que van a la iglesia, pero son personas que, o sea, tratan de buscar un cambio, y eso también hay que rescatar. Exacto. Creo que en ese punto, en esas cuestiones, cuando hay acción, no nos podemos dividir. Muy bien, muy bien, hay que darle visibilidad. Y además que son medidas que, claro, estamos, la gente va tanteando a ver cómo puede acercarse, de qué manera puede tocar algún nervio para cambiar las cosas, ¿no? Y, bueno, se va haciendo todo sobre la marcha también. Y algunas cosas, lógicamente, van a funcionar y otras, ¿no? Claro. Pero se está en el intento. Por ejemplo, yo siempre digo, o sea, mi caso no es la gran cosa. Y siempre lo voy a decir, o sea, no es la gran cosa. Simplemente soy alguien que sintió que su religión no le estaba respetando y estaba cometiendo algo injusto al no permitirle acceder a lo que el resto accedía. Exacto. Simplemente soy uno más de mucho. No soy como el héroe, no quiero que se me ponga como el, una especie de iluminado que por poco ya, después tengo que fundar mi propia iglesia, o sea, jamás. Claro. Yo salir de una estructura para crear otra, o sea, también es algo egoísta y egocéntrico. Sí, sí, sí. Exacto. ¿Incluida? ¿Perdón? Incluida. Ah, sí. Sí, sí, sí. Es lo mismo que digo, bueno, yo también. Por eso tengo una página y un canal aparte. Y siempre remarco eso de que soy una más, una más. Por eso me puse María Magdalena, una ex mormona más. Porque soy una de miles. El kit de la cuestión aquí es no buscar fama. La fama es distinta a la visibilidad. Yo quiero tener visibilidad, tú también quieres tener visibilidad, pero para llegar a las personas para que vean tu caso o vean mi caso, digamos, y tengan una visión más amplia de las cosas, ¿no? Pero no para ser el centro de algo. Exacto. Es verdad. Por ejemplo, yo te voy a compartir lo que ha venido después de todo esto. Luego, yo considero que después de todo el drama, de toda esta cuestión de estarme oyendo por todo lado, mandando mensajes al uno y al otro, ayúdame compartiendo, o mira el programa en el que voy a salir. Sí. Me di cuenta que ya era necesario nuestro, porque una, me di cuenta que estaba reticiendo mucho el patrón de esta cuestión de la veritimización. Y nosotros tenemos que acreditar que estamos saliendo de eso, porque, o sea, justamente si nosotros ya tuvimos, en este caso se puede decir, la valentía de acceder a un bien público, entonces hay que, digo, a un servicio público para que haga justicia por nosotros, entonces ya no tenemos que mostrar esa cara. O sea, nuestra visibilidad tiene que ser diferente y tenemos que trascender de todo esto, está bien, es necesario. Ya no es, podemos hablar de las falencias que hay en el mormonismo, podemos hablar de cualquier tema, estamos en nuestro derecho, pero también no debemos volverlo al centro de nuestras vidas. Exacto. Es necesario. Sí, 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 es una reconexión. Yo creo que tienes mucha razón, pero también digo que todos tienen que pasar ese proceso de duelo, ¿no? Y que no todos estamos en la misma etapa. Por ejemplo, cuando nosotros estábamos en la etapa de la victimización, yo recuerdo que los primeros años, los tres primeros años de la salida de la iglesia, cuando estaba pasando el duelo y estaba en la etapa de la ira, ya no de la negación, ya había como que asumido que todo era falso y estaba en la etapa de la ira y de la depresión, ¿no? Entonces el discurso era, es mentira, nos han mentido, todo era lo que tú dices, ¿no? No victimización, pero luego, claro, cuando entras en la etapa de la aceptación, ya empieza tu proceso resiliente, además que tu cuerpo, todo tu ser lo pide ya salir adelante. Por ejemplo, lo he logrado con muchísima terapia y ya he logrado desasociar eso. O sea, ahora sí que hablo bastante de mormonismo y yo creo que lo voy a seguir haciendo por mucho tiempo, pero desde la distancia emocional. O sea, ya no me involucro, ya no lo hago con ese dolor, ¿no? De que, ay, es mentira y nos ha mentido, ¿no? No, dices, expongo esto, tal, lo muestro y ya está, pero yo ya no lo revivo. ¿Por qué? Porque ya no guardas ningún tipo de rencor, ¿no? Pero el odio inicial y la rabia y eso lo tienes que pasar. Y yo a los que los ex mormones nuevos que están saliendo ahora, que cuando nosotros estábamos hace, como dices, el 2016 que expusiste tu caso y todo, claro, esos que son ex mormones ahora, en ese entonces, estaban todavía en la iglesia creyendo, ¿no? O sea, que estos últimos años han ido saliendo y, claro, tienen todo su derecho a vivir, a expresar su rabia y todo, pero yo les digo, va a pasar. Y que nos vean, por ejemplo, a ti, a mí, tú ya andas en otras cosas que ahora mismo nos vas a comentar, que estoy así encantada de esta entrevista precisamente para que nos cuentes esas nuevas actividades que estás teniendo y todo, pero es parte del proceso y cada cual lo tiene que vivir. Pero, amigas y amigos ex mormones, yo os digo que pasa, pasa. Tanto Miguel Ángel como todos los entrevistados que están saliendo últimamente, digamos que hemos pasado, ¿no? Esa etapa de la victimización que, de la que hablabas. Y ahora sí, Miguel, coméntame, ¿en qué andas? Pues, ¿qué te diré? O sea, el año pasado fue de terapia absoluta, de desintoxicación, de alejarme de muchas cosas, de darme cuenta que, por ejemplo, no necesito a la iglesia, digamos, en la cuestión de llevar una vida más saludable y extenida. O sea, que no se vuelve una cuestión, que se vuelve una decisión personal. Justamente terminando en 2018 me traté con la ideología del Straydach. El Straydach es un... deriva de hardcore punk. Es... Idea. A ver, ¿cómo va? Ahorita voy contando. Es parte de la escena musical del punk, como te dije, y justamente nació como una idea contraria a la idea destructiva que tiene el punk, que es justamente con toda esta cuestión de los vicios, del alcohol, de la agresión, en ocasiones de discursos súper machistas y así. Entonces el punk es como que digo al Straydach, es como que se contrapone a todo eso. Es abstemio, llega a ser vegano, llega a incentivar a que las personas no sean promiscuas, pero todo se vuelve una condición personal. O sea, tú te sientes relajado porque nadie te está obligando a ser así. Claro. O sea, tú tomas la decisión. Entonces ha sido súper relajante toparse con esto. ¡Genial! La música de Atock me ha ido gustando, me he topado con bandas, por ejemplo, hay una que se llama Iron, que tiene... es parte de este movimiento, pero a la vez es vegana y a la vez es parte del movimiento queer. Y es súper así, pero bacán. O sea, debo empezar a compartir más música por todo lo que dice. O sea, es una idea liberal, pero también, no sé, como de que estás parte de... siendo parte de una lucha. O sea, yo comprendí muchas cosas sobre la lucha social gracias a esto. De hecho, aprecio mucho más la cuestión del feminismo, por ejemplo. De que por qué es feminismo. O sea, porque es una lucha social. Obviamente también hay unas cuestiones en el feminismo que como que no van, ¿no? Claro. Pero también es notable el hecho de que, o sea, sean mujeres de quien... mientras otros no salen, ellas salen. Y nos están matando, nos están agrediendo, están abusando de nuestras niñas, están hablando, o sea, del problema de género. Y eso es respetable. O sea, gracias a esta lucha yo aprendí eso. A respetar bastante otras luchas. Por ejemplo, también en el tema, como te dije, del... prefiero yo llamarle comunidades de diverso genérica. Perdón, sexo genérica. Sexo genérica. Porque hablamos de orientaciones sexuales e identidades de género. Ajá. Muchísimas gracias por esta cuestión. O sea, ya me doy cuenta que todos somos parte de una lucha y esa lucha es en contra de... de todo lo que nos oprime. En este caso se puede decir el Estado, la Iglesia, y todo este tipo de cuestiones sectorales que o sea nos mantienen abajo. Entonces ellos son el verdadero rival. Es lo que... Y eso siempre lo voy a rescatar de ti, lo que tú dices es que los miembros no son el problema en sí, los miembros son parte de la estructura. Claro. El problema es la estructura. Entonces, mientras algunas cosas no cambien, van a haber personas que repliquen eso o lo repliquen peor incluso. Y ha habido casos que lo replican peor. Claro. Se replican comentarios en Facebook, se replican actitudes. Sí. Contratan a su hermano, se puede decir porque te dicen hermano, así que eres su hermano. Entonces, de eso me acerco bastante. De ahí me, porque que este año me hice hacer radio. Anda, radio, qué bien. En uno de los muchos programas que me entrevistaron, la pornografía, ¿sí te has acordado? Sí, 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 que lo compartimos ahí. Que me alegró mucho verte ya con otras amistades y también este es otro mensaje positivo de que puede una persona tranquilamente, habiendo salido de la iglesia, volver a crear un círculo más acorde incluso a su ideología propia, a sus ideas, a sus afinidades y tienes mucha razón en los movimientos, por ejemplo, que has comentado, que lo haces por decisión propia y sin ser persuadido por nadie, ¿no? Sin ser persuadido ni manipulado, o sea, que tú al final decides y habrán, me imagino que habrán habido algunas cosas que te habrán resonado más y otras que no tanto, ¿no? Pero ya tú has tenido tu, la amplitud para decidir realmente. Ahí es cuando uno utiliza el albedrío completamente. Sí, ahí me siento súper libre, o sea, es bacán. Obviamente me falta como acoplarme al tipo de cosas que a ellos les gustan, porque obviamente ellos son más liberales que yo, o sea, tienen un estilo de vida más libre en muchas cosas, ¿no? Claro. Sin embargo, nos hemos vuelto un equipo y yo les respeto a todos, a todas y a todes, porque somos de todo ahí. Y nos hemos vuelto grandes personas y me di cuenta que no era solo la estructura del programa. Claro. O sea, detrás de todo eso existe la huambra media, o sea, que les abarca a todos ahí. Son varios programas, la mayoría son muy buenos, están llenos de full gente, o sea, con full ideas y full cosas, y eso es lo que me gustó, o sea, me sentí parte de. Claro. Entonces, eso es lo que me ha gustado. También, al ser parte del straight edge, que he venido hablando demasiado de maravillas de esto, como cuando hablaba maravillas de cuando estaba en la iglesia. Sí. Por ejemplo, me toqué con que ellos son como medio lo que llaman a esta izquierda, o sea, full marxista-leninista y toda esta cuestión, o sea, lo que a los latinoamericanos, creo que siempre caemos en eso, ¿no? Si estamos en contra del capitalismo, nos vamos con Marx y con Lenin. Es respetable, me gustó, de hecho, la marcha que salí del 8 de marzo, salí con ello. Le sentí más diversa que la feminista. Bueno, que la feminista. Se hicieron. Por lo que me gustó. Claro. Le sentí más diversa y tienen otras ideas. Por ahí se pelean con algunos amigos míos en el text, pero para mí todo es respetable. Los comentarios de los unos y de los otros, las formas de pensar, todo es respetable y yo no voy a perder amistades solo por eso. Claro. Y además, o sea, una libertad como de diálogo, o sea, eso es algo que me desesperaba, o sea, y lo tengo que decir, me desesperaba bastante de la cuestión de la religión. O sea, o sea, no, por ejemplo, los misioneros no quieren tener un diálogo si no hay la condición de que algún día te vas a bautizar. No quieren colaborar si alguna vez vas a ir a la capilla. Entonces, era impresionante. Claro, sí, 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 claro. Y ahora puedes decidir conversar con tus nuevas amistades sin pensar que van a querer que te afilies, ¿no? Y que tengas alguna credencial de dicho movimiento o algo. Me imagino que tú puedes disentir también. Sí, justamente con este tema de los medios y con el programa que estoy, o sea, me estoy optando por una postura así, o sea, me puedo llevar con cualquiera, te puedo saludar, yo puedo tener mis ideas, pero yo no te las quiero cambiar, ni tú tampoco me las quieras cambiar a mí. Y eso es súper respetable y eso es lo que hasta me ha permitido, o sea, tener una buena relación acá con mi familia. De hecho, deben estar oyendo ahorita todo. Y después discutiremos el tema, pero todo estará muy bien, porque en estos días he aprendido especiales más y es genial tener un grupo de apoyo, porque no hay ninguna cuarentena, vi en la parte. Claro, claro. Y estoy acostumbrado, o sea, con la bulla que me está diciendo, que estoy acostumbrado a la bulla de los perros, de los gatos. Sí, 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 no, para mí una auténtica familia es una casa con animales. Es que es escuchar el ladrido de un perro que se atraviesa el gato, bueno, es, vamos, una maravilla. Sí, de hecho, como los gatos y, perdón, los perros principalmente, eso es ahora de mi hermana. Ah, mira. Tengo una casada que siempre les trae y siempre está con esto de que les voy a conseguir casas de adopción, no llena, pero cuando algunos nos apegamos, cuando otros se van rápido, pero está haciendo una buena labor y eso me... Qué bien, qué bien, qué bien, sí, sí. Tampoco asiste, digamos, así a la iglesia, pero sin embargo estamos bien, o sea, como núcleo familiar todos nos apoyamos, pero yo, a pesar de que hay muchos problemas, hay muchas cuestiones por arreglar como cualquier familia. Claro. Pero vamos bien. Al final, el que se salió de la iglesia de tu familia fuiste tú y nadie más. Entonces, ¿todos siguen siendo miembros? De hecho, tengo un hermano que él fue el primero en bautizarse y después ya no volvió. Y ahí tengo mi hermana a la que te comento que ella, sus hijas y el marido se bautizaron, pero igual, o sea, no vuelve. Es muy difícil, no sé, es como muy su decisión personal, han decidido no volver y no involucrarse, no, no nada que ver. Y ahí los que son fijos son mis papás y mis tres hermanos, por cierto, los misioneros, a mí me encanta oírles así las historias que tienen, así de cómo han vivido la misión y todo, eso es bacana, bien escucharlo. Sí, 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 claro. Sí, sí, te veo con una posición bastante más relajada, más libre de estrés, ¿no? Del estrés de al principio, que uno estaba súper a la defensiva. Hemos salido bastante intolerantes, yo creo, de la iglesia, pero es normal porque, como siempre ando diciendo a los invitados, de lo que se come se cría, ¿no? Que es una frase aquí muy, muy española, pero que tiene mucha razón, ¿no? Entonces uno sale y sigue manteniendo la hechura, ¿no? Saca muchas herencias y muchas de ellas, lamentablemente, son bastante tóxicas, ¿no? Y siempre te fijas en lo malo, en las actitudes que tiene. Sí. También, al final de cuentas, o sea, es un problema como siempre. Claro. Porque, por ejemplo, o sea, yo, claro, por una cosa, he tenido, eso es experiencia personal, y es que lo llegan a ver, no me sorprendería, porque como son gente que también, después de todo, tienen internet, y deben tener por ahí sus perfiles clonados, y por ahí, para pelear, o lo que sea. Claro. Me sorprendería que es un placer en el barrio, y me tenga pica del barrio que estaba, pero no me querías hacer, te digo, me da igual. Sí. Pero, por ejemplo, sí he notado actitudes, hay gente que cuando me llegan a ver, porque, después de todo, yo no me iba tan lejos de la capilla, ¿no? A la que asistía. Ah. Me tocaba con reacciones, por ejemplo, hay una persona que es bastante conflictiva, ¿eh? Todo el mundo lo sabe, yo me negaría si se les preguntaron. Y, por ejemplo, con esta man, mira, como que le fastigueva que yo ya no le salude. Mira tú. Mira. Ajá. Eran así, súper molestos, y cada vez que me ves, como que, si está con alguien, trata como de hacerme, y entonces, que, que vele a este, y así, pero, o sea, es algo que, antes, me hubiese provocado alguna reacción mala, o sea, por lo menos, un insulto, alguna cosa. Claro, seguro. Y, ahora, es como, tu vida, tu vida, y también me pasó con otros manderas, este tipo bajaba con su familia, por una vereda, y yo, justo, iba a cruzar la calle, y cuando, cruzó la calle, y el man venía de frente hacia mí, y de uno, se dijo el murmuró este de, a la esposa, así, y el man pensó que, o sea, yo, por lo menos iba a reaccionar, yo le hice como que era un tipo, totalmente desconocido, y pasé. En otra ocasión, le encontré en el bus, le saludé, así, y después ya fue como, tú, tu vida, yo, mi, la mija, o sea, es como, ya no, ya no necesito, o sea, estás obligado. Sí, 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 al final rompes el vínculo, tienes mucha razón, se rompe, todo pasa, todo pasa, eso es lo bueno, que ya no nos afecta como antes, pero bueno, eso no quiere decir que no entendamos a los exmormones nuevos, por ejemplo, que ahora están saliendo, ¿no? Tienen, o sea, sí, sí, pero es un proceso que tienen que pasar, desde aquí, desde este lado, les podría decir que, bueno, tengan paciencia, ¿no? Al principio van a despotricar de la iglesia terriblemente, como todos lo hemos hecho en su día, ¿no? Porque tampoco somos quienes como para decir, ah, yo ya lo he hecho y ahora tú te tienes que salir de la iglesia calladito, ¿no? O sea, cada cual tiene su proceso exacto, desde este lado, pues, dar ánimo, que la gente tenga esperanza de que esto va a pasar, esto va a pasar. Luego ya, después, ni fu, ni fa, o sea, te entra por un lado y te sale por otro. Te sale por otro. Exacto. Por ejemplo, hay una cuestión que yo he adoptado y no estaría, o sea, cortarle como consejo para cualquiera. Sí, porque, como pasa en el caso, tienen gente que está dentro de la iglesia, ¿no? Sí. Dentro de su vínculo de la iglesia y tienen que lidiar con personas que fueron miembros, con misioneros, y con toda la cuestión, o sea, ser muy tolerantes y respetosos, eso sí, evitar cualquier cosa que les ponga incómodo, como en este caso, que tengan que regresar a la iglesia. Claro. Eso sí se puede calificar como agresivo. Sí. O sea, no es tu decisión, no es la decisión de ellos, es tu decisión lo que tú quieres hacer. Pero eso sí, o sea, tener una actitud full tranquila, o sea, a mí no funciona, al menos con los misioneros, o sea, 14 full, así como educados, no más cortesos, o si puedo decir distante, lo que he optado últimamente por, más por una cuestión de respecto al espacio, ¿no? Claro. Porque también se me explica eso. Entonces, simplemente tratar de evitar caer el conflicto. Sí, 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 y no ceder ante las provocaciones. En su intento de volver a arrastrarte al redil, vamos, sí que pueden darse algunas situaciones de, vamos, de querer crear conflicto o algo, y bueno, no hay que dejarse. Ajá. Por ejemplo, una cosa que yo he optado es la doméstica de fe. Tú sabes, o sea, yo no quiero decir que los miembros hablen de más, pero hay gente que a veces habla cosas que no son. Sí. Entonces, ¿sabes qué? Preferir el coger y decir de frente, yo no voy por esto. Claro. Lo he dicho, o sea, no he sido específico del por qué, pero ya he dicho por eso. Claro. Sí, sí, sí. Cuando no, simplemente sigo mi vida, no comento nada. Ah, ya. Y cuando puedo hacer comentarios y digo, yo si les puedo. Claro. Por ejemplo, les digo, yo veía misioneros que se cogían y pasaban en el internet y nunca iban a visitar. Ustedes visitan demasiado, creo que les he dicho nada de estar. No sé si es difícil. Entonces, ese tipo de cosas. O sea, también hacíanles sentir cómodos. O sea, que vean que simplemente cada quien elige comentar. Todo llega con el tiempo y, bueno, pues muy bien, Miguel Ángel. Vamos, me parece excelente. Bueno, han cambiado muchas cosas de aquel entonces, de tu anterior entrevista. Te veo mucho más relajado, más resiliente y estás en otra onda. Y, bueno, me alegra muchísimo. Muchísimo. La lectura que saco de esto es que sí se puede cambiar de círculo de amigos, que incluso las ideologías, los pensamientos, no es nada definitivo, ¿no? De aquí me voy a... y pasa mucho con las creencias. Lo veo mucho con las creencias. Es que sale y, bueno, ya uno se ve como forzado a ser o ateo o creyente o esto o lo otro. Es una ansiedad así. Pero luego pasa. Una vez que uno se define, ya, bueno, deja fluir las cosas. Y es lo que veo en tu caso. Has aprendido a lidiar con eso, con tu familia mormona y, bueno, por tu lado tienes tú tus actividades, te llenan, vamos, te ves realizado y, bueno, también te desvinculas, ¿no? La forma de pensar y de otros dogmas. Es verdad todo eso, porque el Miguel de antes, tú le acuerdas como era, que cada rato, que atacadísimo, que el tal me comentó esto y ahora es como... Sí. Claro. Y, o sea, y esta es una cosa que también estoy aprendiendo en el programa, porque, por ejemplo, en el programa, a veces nos tocamos con comentarios muy fuertes. O sea, que a un chico una vez le dijeron, ¿y este cabrón qué es? Como hicieron antes, que tenía un problema de historia de género. Wow. Se lo tomó muy bien, le tomó hasta medio como archista, entonces... Sí. Sí, sí, sí. Que, por ejemplo, me dijeron, si te vas a preocupar cuando te divierte, mejor no hagas nada. Exacto. Eso de parte del medio. Sí, sí. Por ejemplo, lo que pasa es que la gente cuando no, cuando vea a alguien que puede hacer cosas diferentes, siempre va a atacar. Sí. Cuando ve que quiere cambiar tu estilo de vida, siempre va a atacar. Sí. Eso tiene que entender de que ya no es miembro. Claro. Cuando deciden no ir y que se borra los registros, siempre van a ser atacados por eso. Claro. Siempre van a estar un poco perseguidos, y a lo menos si tu vínculo era demasiado fuerte, aproximadamente el niño es un vínculo más, digamos, más tolerante dentro de mi vínculo familiar y de su vínculo de amistades son personas que no son muy, digamos, muy extremas. Claro. En su afán, ¿no? Sí, sí. Pero es comprensible. Pidan, y yo les recomendaría que pidan toda la ayuda posible, que se desahoren todo lo que puedan y que acepten cualquier consejo. Sí. Ese consejo siempre ayuda, como me lo viste tú, como me lo dio mucha gente en su momento y mucha gente que me ha apoyado desde siempre. Claro que sí. Y que me conoce el caso, porque creo que el caso me hizo conocer más que cuando estaba en el estácalo. Exacto. No hay que quedarse callado, ¿no? Y luchar por lo que uno cree y, bueno, por levantarte y no dejar que te pisotee nadie. Nadie, ¿no? A esta altura uno ya se vuelve, como dice en mi país, en Bolivia, se vuelve cuerudo. Te resbala. Sí, sí. Te resbala. Y eso que, te cuento que el año pasado, sí, me cogió como un asunto como de depresión, porque justamente me hizo mi abuela paterna y era la que yo le cuidaba durante todo este tiempo que estaba en esto de la demanda, que la cuestión del video que salió y todo esto. Y entonces, ese era como mi amparo, ¿no? En su momento. Claro. Es verdad. Ya después ya, pues, ya no le cuidaba y todo. Y yo, o sea, ya no tenía esa obligación. Claro. Pero me acuerdo que, o sea, eso me hizo también replantearme muchas cosas. Sí. Y considera que, o sea, tengo que empezar a disfrutar más la vida. Yo no podía seguir todos los días levantándome a escribir en el Facebook, la iglesia margón es esto, es este otro, es aquello. Ajá. Lo mío, o sea, aprendí a considerar de que, o sea, somos casi no sé cuántas millones de personas y digamos cuántas quedan después de esta cuarentena. Claro. Y tenemos, o sea, un mundo enorme, inmenso y muchas cosas por hacer. Sí. Y muchas cosas por cuidarnos. Sí. Mucha gente de aquí a México. Uno aprende a revalorizar muchas cosas. Sí, a valorar la vida, ¿no? Y ahora, como estamos pasando por esto, ¿no? Bueno, estos vídeos de YouTube son atemporales. Al principio será bastante visto, pero bueno, uno lo puede ver después de uno, dos, tres, cuatro, tantos años. Vamos, los años que sean necesarios. Y bueno, siempre aquí estamos para dar ese mensaje, ¿no? De resiliencia, de superación. Decir a todos que se puede, se puede. Y te hace, como dices tú, valorar la vida. Y la vida es hermosa. Ahora sí que nos damos cuenta que vamos viviéndola con plenitud, sin ningún tipo de persuasión ni manipulaciones. Hacer las cosas porque a ti te nacen por convicción y serás feliz. No porque alguien más te dice, no porque tendrás una recompensa después de muerto. ¿Quién sabe si después de muerto quedamos ahí? O sea, no podemos asegurar muchas cosas. Sí, sí, sí. Y menos eso. Menos eso. Y cambiar muchas cosas, ¿no? Porque yo tampoco es que ahorita se me oye como ya más relajado, pero tampoco es que soy perfecto en muchas cosas. En ocasiones puede ser muy explosivo, he llegado a ser hasta un poco agresivo, un poco molesto. Entonces, tampoco es que vamos a ser perfectos por habernos salido. Claro, para nada. No, no, no. La vida es hermosa y es un constante aprendizaje. Siempre estamos aprendiendo cosas. Porque ya no estamos dentro de esa dinámica circular donde siempre aprendíamos lo mismo. El plan de salvación, los pasos, los requisitos. Uno tiene que ser así. Si no eres así, te tienes que arrepentir. O sea, ya eso quedó súper atrás. Incluso uno puede salir de la iglesia y verse tentado como, digamos, acercarse a una ideología, luego descartarla, luego descubrir otras cosas, redescubrir otras cosas, volver atrás. O sea, hay una libertad de movimiento que para mí es lo mejor, esa libertad de poder escoger donde uno se siente cómodo al final. Exactamente. Y que no esté condicionado sea las cosas. Porque yo me acuerdo que hace tiempo leí un libro de Siddhartha. No sé si ubica. Gautama Siddhartha, sí. Ajá. Era un libro muy interesante. Y lo leí y era un libro cortito así. Y recuerdo que se lo comenté a un misionero y fue madre, fue la charla. Entonces, te das cuenta de, o sea, por qué condicionar el conocimiento. Y eso es algo que no me gustaba y ahora tengo la libertad, o sea, de ampliar eso. Sin que te digan, bueno, esto sí, esto no, tal cual, tú mismo, por ti mismo. Genial. Entonces, o sea, como tú dices, toda esta conflictuación, todas estas cosas que provocan con su sistema estructural y con todas las cuestiones que hacen, yo considero que eso trae consecuencias en la baja de miembros, por ejemplo. Sí. Y, o sea, ellos saben muy bien que las decisiones que toman calma, entonces yo sí creo inocentemente que algún rato algunas cosas van a cambiar porque no les conviene perder miembros. Claro. Por cuestión, por cuestión de cómo es esta económica, sea por lo que sea, pero van a necesitar, entonces, yo creo que se van a relajar. Puede ser. Y que van a haber cambios interesantes y que, si los va a haber, hay que tomarlos en cuenta. Claro. Pero también es para que reconozcan que lo que pasó también trajo consecuencias para otros, que de pronto la iglesia tiene que reconocer que se equivocó. Sí, esperemos. Yo, eso sí que lo dudo. Vamos, estoy de acuerdo contigo en que sí van a haber cambios, pero sí que soy reacia a creer que ella va a admitir que se equivocó. Ellos cambian, bueno, no decir cambian, ¿no? Como tal, sino se adaptan a... A lo que pasó con el periódico. Exacto. Se van adaptando con muchas cosas y, bueno, igual al final sí que puede que se relajen con la palabra de sabiduría y como están haciendo con el código de honor, digamos, ¿no? Permitiendo algunas cosas, cerrando otras y todo. Hay un cambio porque sí que se les están yendo demasiados miembros, pero admitir que se han equivocado sí que lo veo muy difícil. Yo sí que te veo demasiado optimista en ese sentido. Debe ser con la cuestión de la doctora que me manejo, en la que tal vez tengo algo de esperanza. Claro. Para lidiar con el entorno que me rodea. Claro. Pero sin embargo también hay que ser realistas, como tú dices. Sí, sí, sí. Solo podemos esperar a que el tiempo nos dé la razón o a ti o a mí, ¿no? Esperemos que te la dé a ti, la verdad. Sí, sí. Porque sería maravilloso escuchar una admisión por mínima que sea de que se han equivocado. Sería un gran, gran paso. Lo dudo, pero bueno, ese día te voy a invitar a algo. Y lo único que diré es que si se llega a dar eso, yo estaría como estoy ahora, distante. Exacto. Sí, sí. Ya es una cosa que no nos afecta, pero bueno, que visto la distancia y por empatía con la gente que está viviendo ahora allí, o sea, sería algo muy bueno. Aunque sabemos que la disonancia cognitiva siempre va a estar presente, que cualquier cosa que pase, vayan a mejor o a peor, la van a justificar, le van a dar su interpretación que va amoldada y apoyando a la iglesia. O sea, sabemos que eso va a pasar. Pero bueno, desde la distancia, o sea, y por la gente que está dentro y que mucha, bueno, vive en su zona de confort, que el confort no siempre es que estén cómodos ahí dentro, sino que están acostumbrados a algo demasiado, lo tienen demasiado arraigado, incluso aunque estén sufriendo. Entonces, siguen en su zona de confort. Así que bueno, bueno, Miguel, pues muchísimas gracias por todo. Muchas gracias a ti por el tiempo, por la paciencia, por las cosas, por considerar que ahora he tenido una actitud totalmente diferente a la que de pronto tuve con Arón. Creo que en esta ocasión tuve las cosas mucho más claras. Claro. Y pues, para terminar, simplemente mandarle saludos a toda la gente que vea esto y que estaré ahí un poquito agilconeando para que me vean por acá. Genial. Pero todo es con una buena intención. Agradezco a todas y cada una de las personas que me ayudaron a sobrellevar este proceso. Agradezco a todas y cada uno de los que me han brindado su apoyo sin siquiera conocerme, que me han mostrado su admiración cuando no me la merecía. Y más que nada a ti por siempre haber considerado que lo que estaba haciendo era lo correcto. Si tenemos que quedar como los apóstatas, pues quedemos como los apóstatas. Bueno, técnicamente es lo que somos, al fin y al cabo, ¿no? Pero bueno, Miguel Ángel, muchísimas gracias nuevamente. Y yo me ha encantado verte en este nuevo estado, el nuevo Miguel. Yo sé que vas a seguir cambiando más. Y bueno, lo que decíamos, la vida es un constante aprendizaje. Si algún día tenemos que hablar de este tema o de otro, sí, me gustaría contar también contigo, con tu opinión y con algunos aportes que nos puedas hacer. Así que, que sepas que las puertas de este canal siempre van a estar abiertas para lo que quieras manifestar. Y aquí estamos para apoyarnos unos a otros. Y ya saben, gente, siempre libres, siempre diversos, siempre felices. Y siempre, siempre, con la idea de que están viviendo la vida como deben vivirla. Muy bien, Miguel. Hasta otro momento. Chao, chao. Chao y muchas gracias. Chao, chao.